3, 2, 1 1 Soquenlo, 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 soquenlo SOQUENLO Puta madre Se alejan Soquenlo 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 Ya bien, siguen buscando el boss nada más Siguenlo lejos, 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 lejos de melee, lejos de melee, sacrifiquenlos, no importa, sacrifiquenlos Curen las armas que salen Vivo acá, nueva posición, atentos Curen las armas y matamos al boss, curen las armas y matamos al boss ¡Puñeta, puñeta! Y si, big mess de juego papi ¡Puñeta! ¡Mes de juego! ¡Mes de juego! ¡Mes de juego! ¡Mes de juego, wey! ¡Mes de juego nuevo! ¡Este puto collar! ¡Roll, roll! ¡Rollen! ¡Rollen! ¡Y el que saca más roll le voy a regalar un mes de juego! ¡Puta del psiqui, wey! ¡Mes de verga, wey! ¡El psiqui ya, wey! ¡Pasen, nena! ¡Puta!